Criticalandia es un canal de tops español creado a mediados del año 2014. Cuenta con 32.000 suscriptores que acumula más de 13 millones de visitas, siendo el único canal del mundo que hace un vídeo diario donde el contenido es siempre elegido por su público, al que además promociona a cambio de nada. Veamos cuáles son los 10 países que más siguen a Criticalandia. República Dominicana ocupa el décimo puesto en el número total de visitas. Más de medio millón de reproducciones han llegado desde Ecuador. Chile es el octavo país del mundo que más sigue a Criticalandia. En Venezuela se han reproducido unas 700.000 veces los vídeos del canal. Perú ocupa el sexto puesto en el top de más seguidores. Cerca de un millón de veces se han visto los vídeos en Argentina. España es la cuarta nación que más reproduce su contenido. Alrededor de un millón y medio de veces se han visto los vídeos de este canal en Estados Unidos. Colombia es el segundo país del mundo que más sigue a Criticalandia. México, con unas 4 millones de visitas, es la nación que más veces ha reproducido el canal. Vídeo creado por petición de Klasnik Puk. Vídeo creado por petición número 3. ¡Vamos por el micrófio! Vídeo creado por petición de Klasnik Pui! Vídeo creado por petición de Klasnik Pui! Esto incluye la zona ulta.